Cuando anduve en caminos del mundo Una locura de tristeza encontraré Más ahora que conozco a Cristo Más ahora que conozco a Cristo Hasta el fin yo perseveraré Oh Señor yo te imploro en mi canto No me dejes al mundo volver Tus caminos Señor son muy santos Tus caminos Señor son muy santos Y los quiero también conocer Y esto dice así Esperando mi Dios poderoso Que tú habites en mi corazón Y me llenes esta noche de gozo Y me llenes esta noche de gozo Y me tengas en gran comunión Bajarán las estrellas del cielo Y mi Cristo también que bajará A buscar a los vivos y a los muertos A buscar a los vivos y a los muertos En el día del juicio final Y él pronto viene Al levantar a un pueblo Sin manchas y sin arrugas Esperamos mi Cristo amado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!